Estamos con la doctora Nadia Chávez Valdivia de Dental 980, porque atención, Dental 980 tiene una buena noticia, y es que a raíz de la flexibilización de todo lo que viene a ser aforos y atención al público, han ampliado su horario de atención. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola Raúl, ¿cómo está? Sí, así es, hemos extendido el aforo, y además, perdón, el horario, ahora atendemos hasta las 8 de la noche, para mayor comodidad, ya que mucha gente ha retomado el trabajo, y nos piden quedarse más horas después de las 6 de la tarde. Eso es importante, pero atención, Andrés le pidió a la doctora Nadia Chávez hacer una promoción especial de ortodoncia para todos los televidentes del programa, porque hoy es sábado con Andrés, y la tenemos ya lista, doctora. Sí, así es, exclusiva para la gente de sábado, porque hoy es sábado con Andrés. Ya saben, a 299 soles, nada más, 299 soles, tratamiento de ortodoncia en Dental 980. Y queremos que te sientas en casa, que confíes tu sonrisa en las manos de Dental 980, para que te brinden una atención de calidad y accesible para todos. Por eso, te vamos a dar la promoción de infarto para todo el mes de julio. Lleva tu tratamiento de ortodoncia con Dental 980 por tan solo 299 soles, así como lo escuchas, 299 soles. Llamen para que les den detalles de la promoción. ¿Dónde pueden llamar, doctora? Al 713-1503 o al 9936-1646. O pueden ubicarlos en su moderno local, ubicado en... Avenida El Ejército 980, Miraflores. Además, queremos comentarles que han habilitado una línea donde podrán comunicarse las 24 horas del día para casos de emergencia. Emergencia Dental 980, las 24 horas, a este número. 948-983-721. Gracias, doctora Nadia Chávez, como siempre, por estar aquí en Dental 980. Es el momento de conocer más de ellos a través del siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!